en pantalla vemos a los fokers dando declaraciones y barriendo el piso con brea frank y louis ni corporal porque no dan la liga le dio dos años de ventaja y ya escaló su programa para la ciudad de miami lo cual nos informa en este gran vídeo live que hizo anoche que está a un 70 por ciento y las primicias que verán aquí están invitados desde michael jordan vin diesel y artistas internacionales de la talla mundial ya estarán copiando los entrevistadores dominicanos de cómo que se hace prensa a nivel internacional y cómo que se hacen las cosas porque todo el mundo copia las plataformas de a los fokers y su visión de cómo hacer entrevistas el radio e incluso cómo manejar esta vida mediática que nos arropa todo y tiene que ver con todo aquí me invito mi gente estarán viendo cómo bajar el piso con luis ni corporal y brea frank porque le dio dos años de ventaja y aún así no han podido con él vayan suscribiéndose dándole activando las notificaciones a víctima y tv y suscríbase también a en force way ya lo ven en pantalla en mi polo chel mi canal en inglés desde la ciudad de nueva york veamos que dice al ofoque felicidad a mis hermanos de tuberario le pasan el rollo a brea que está más para atrás de lo último del muñequito y a luís ni corporal con nombre lo digo y tengo pruebas de que ambos canales han comprado pero eso de otro podcast y otro chive de paso atención juan carlos y la atención triple s a los foques miami en un 70% red nadie a nivel de latinoamérica tiene una cabina al nivel de los foques maya de los foques que deja de la gran puta eso es que hay un callejón alante de esa cabina no se vayan con el amague tenemos 10 vacantes necesitamos de vaina 100 comienes de manager necesitaremos editores diseñar el gráfico estén pendientes haremos temporada por allá vamos a ir de que la cuadra roda hombre de vez en cuando a mente presión volvemos vamos y volvemos porque ya los bocateros locales los de aquí no dan nota todito han copiado los instros atención ron y joyería todos los instros han copiado copiaron la silueta de que pase de que adivinen quién viene ya eso ya nosotros le hicimos tronzo a veces los intros chuecos que ustedes hacen porque nosotros son de películas pero ustedes son chuecos han entrevistado a todo el mundo porque los artistas dominicanos no podían abro estas figuras en todos lados no dosifican su presencia ya no da gusto una entrevista de un artista aquí porque está lunes aquí martes aquí miércoles aquí jueves y viernes hablando lo mismo hablando lo mismo coño dosificate un al mes apoyemos los bocateros locales pero un al mes entonces los bocateros locales le dimos dos años señor la cabina de los foques tiene dos años la de tonel radio la de sin filtro y duradívaras de la última la más pequeña pero le dimos dos años a los bocateros locales para que nos superarán en cabinas y nos superarán en imagen y vídeo comparen los vídeos y las imágenes de los otros bocateros y comparen la de los foques que tiene dos años ni así pudieron le dimos dos años de ventaja a ustedes dos años dos años de ventaja le dimos porque mire este tipo con que con que vino podemos romperlo con este diseño con esta pantalla con esto por aquí con esta cámara con estos micrófonos señores y porque le dimos dos años dos años y se ven 720p increíble es que no puede haber cuando cuando dios no puso dijo monquiula es que no puede haber cuando dios no puso y por más que uno trata de enseñarles a estos muchachos no pueden están haciendo el contenido de alofoque cuando estábamos en cacú oye lo atrasado que son todos los programas dependen de un invitado sino no meten gente ni view ni 3 view le dimos dos años dos años de señores bocatero dos años para que tengan cabina dura y vaina dura y no nos superaron a los foques increíble entonces ahora no todos que haya control a miami cuando llegamos el revuelo fan club no se sorprendan si tenemos michael jordan sentado ahí no se sorprendan sino que ya me metemos el gobernador de florida de santi lo sentamos ahí no se sorprendan de nada que tenemos una vaina con vin diesel también ahí y ni te digo los otros muchachos los artistas la bajen el pop panel porque que ya los bocateros locales no dan nota ya cualquilizar o los podcast cualquilizar o la entrevista llaman a cualquier gente para sentarlo ahí a preguntarle nada nada porque necesitan invitados para esta gente nosotros no quitamos un tiempo de hacer los envidios que rompimos esta semana gracias a dios y nunca vimos la bandera en el top no se fijaron nunca vimos la bandera dominicana en el top de streaming nunca se quita los foques la bandera dominicana más nunca aparece increíble llegamos de una vez lunes martes miércoles jueves bien todos los días aparecemos el top diario gracias a dios todos los días en el top estamos nos quitamos no aparecemos en el top no la ponen no dan nota señores no la ponen los muchachos no la ponen uno quiere a veces como sentirse tengo una competencia pero no se le baja la nota ahora ya no ellos ni saben con qué el contenido venimos ellos hablando de que de milio lópez que está marra que fulano porque es que oye aparte de que hay muchos podcast en república dominicana adivinen nada más hay un solo tema de qué hablar no hay más tema cuando se le juega con un tema tú ves así tú entras a youtube y buscas todos todos los programas hablando me motos y entonces el diablo y qué hago ahora tú entras todo y es miro lópez tamara doctorcito en miro lópez tamara doctorcito el lunes vamos a ver con qué viene todo el mundo del mar si yo con motorista 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 y motorista todito increíble no se ha fijado qué es ustedes carolí 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 doctorcito el lópez tamara ya los mismos temas Estoy loco que Pring hable Que diga Que les voy a abrir un podcast Que Pring le va a pasar el rolo a todos ustedes Dicho y hecho En el nombre del Padre y del Espíritu Santo El vaina de Pring En el canal de Youtube de Pring Fue un cien mil suscriptores en tres minutos Y lo voy a sentar y habla Pring 3 millones de views diarios Pring habla Ya Porque ustedes no están Ninguno Ya no están mandando para Miami Tenemos que ir a Miami señores Para ver, para buscar Para buscar el tesoro pedido Porque hemos hecho todo aquí Los tigres no ponen Ninguno la ponen No la ponen Vamos a ver ¿Quién trae? Fulana Miriam Cruz Entrevista con Miriam Cruz ¿Qué se siente Que es Wilfried Ovalga? ¿Quién tiene eso? ¿Quién tiene eso señores? La verdad del corazón ¿Quién tiene eso? Pring viene por ahí Viene el poca de Pring Que bate en el tono Número 3 o 4 Ustedes dan vergüenza Pocateros locales Vergüenza 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 Dan vergüenza No dan nota Ninguno No hay forma Esto no es radio Competencia de Arofoque Oye un programa De mi misma compañera Wow Tu varalillo Le pasó el rolo A Luizni Luizni no coge Ni 20 mil views Con nada Porque se enfocó Porque el cervecero Ahora Te mete la cerveza Por los ojos En todos lados Usted es lo que Promotor de eso Usted no es dueño Nada de eso Los brasileños Compraron más A la familia León Jiménez Van a sociarse contigo Con esa olla Que tú tienes Tú no vives En este apartamento De 3 millones de dólares Usted no es dueño De nada de eso Lo hablamos en inglés O en español Usted no tiene Meva Ni Lamborghini Ni vehículos exóticos Que usan Canjeweb Ustedes lo que Están adivinando Que son rancheros Le pongan un anuncio Y di que Arratrando Di que Di que unos carritos Supermercados Y que la mejor Eso fue esta Ustedes me han visto Bien hecho Que no No dan nota Porque hasta los locales Ninguno No dan nota De corazón Señor Perdóneme Que me escuche Como arrogante Pero tengo que hacerlo Porque son demasiado Años Pampaneados Y yo esperando Así Que mire Que no va a venir Nadie No llegan Se unen Todo Y no llegan Todos los programas Míos Todos Así Compitiendo Uno con otro Y matándonos todos Nosotros mismos Y es que Lo que está pasando Y Claro que Porque la gente Que confía En nosotros Las pocas marcas Que confían En nosotros Saben Que nosotros Nos lo estamos Atracando Que cuando Ve un anuncio Esa pantalla De atrás El mundo Que está Viendo El producto Y sabemos Decir que no Yo tengo Un negocio De 5 o 6 millones Que son Una firma Así Pam 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 Que están locos Por la pantalla De atrás Adivinen Que no lo ha Firmado Yo Porque no me da La gana Cuando a mí Me dé A mí Me dé El ánimo De yo sentarme En mi oficina Ahí está mi abogado Manuel Borda Y yo firma Esos contratos Para que Vejan esos cheques Van a llegar No hay force Porque los cheques Sí están duros De este lado Ellos no viven Aquí Ninguno Ninguno No pueden No tienen La innovación No pueden Caraca No hay nota Es que yo Me senté a ver Como los números Así Digo Es que esta gente No la hace Y se juntan Todos Se unen Todos Así Como quieras Tú lo juntas Todo Y no le llegas Man No dan nota Increíble Cuatro muchachitos Cinco muchachitos Le pasan el rolo A paparra Lo que está más muerto Que el diablo Ha batido Esos tipos Sin invitar a nadie Ni nada Pasado el rolo Con cinco meses Diablo Y yo hablando Mierda De que este tipo Que esto Ayer El país Esperando Que estos Profus Se entreguen Que vaina Luis Le quieren hacer Un daño A Jailín En los comentarios Hermanos Estamos en cosas Más importantes Ahora Porque no saben Ni el timing Cuando hacer algo Con timing Son tan brutos Que no saben Hacer algo Con timing Son tan brutos Que ni el timing Sabemos a favor Y mira Que cuando el enemigo Haga algo equivocado No lo aconseje Y este en vivo Si ellos son inteligentes Pueden sacar muchas cosas Que ellos hacen De muchísimos fallos Que ellos hacen Cuando el enemigo Está haciendo algo equivocado No lo aconseje Y yo lo aconsejo Y como quiera Yo me siento Y lo aconsejo Le digo Mira por aquí Por aquí Por aquí Y así Que vaina Vienen un par De proyectos más Además de A lo foco de Miami Vamos a Remeniar la mata Heavy Y nada Verán esos canales De YouTube En el top Y ya Cuando hagamos el todo De uno al diez Se va a salvar Carlos Durán Y el doctor El canal de Carlos Durán Y el doctor Después todos los otros Van a salir a los foques Los otros ocho Si Dios quiere Los otros ocho Va a salir a los foques Y dos de ustedes Dos o uno ¿Por qué así? Estamos pues retinados Para que sea así Le hemos dado ventaja Y no han hecho nada Se reciclan A los mismos La vagina Que vaina Luini te pone rápido A mí Con tu vera ley Un programa de cinco meses Que le pasó el rolo No da notas Muchacho ya Yo le pago Al que ha visto Un video entero De Luini corporal Y que entero Así La retención De ser Tiene que ser Como tres minutos Por video De ser cuatro Quizás Cuatro Quizás Cuatro Tío Pese en la mano Papá lo foque Si hoy están comiendo A todos ustedes A todos Todos están comiendo Y lo toman en cuenta Porque esta señora Tenía una iniciativa Tiene 800 mil views Con J. Will Alcángel Doña Carmen Mi mamá Mi mamá Mi mamá de Alcángel De todo el mundo Tiene 800 mil views Eso lo coge una tingola ¿Qué más? ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a agarrar Porque uno no puede abusar De la audiencia Yo una escoba La vamos a poner La vamos a sentar ahí En alo foque Entrevisto una escoba Y vamos a coger Lo mismo que coge Brea Frank En un mes En 24 horas Vamos a hacer pruebas Que ustedes ven Si me escuchan Hacemos esa prueba Vamos a poner una escoba Un suave En la silla En alo foque Y vamos a entrevistarla Señores Vengan aquí La silla Aquí El suave De limpiar alo foque Y a potas Cogemos lo mismo Quebré en un mes Cuando el muerto Ese de Luis Que fue un irrespetuoso Yo le entrevisté Yo le hice una entrevista Muy bonita Con mucho respeto Nos montamos media pila Pero cuando yo le di Ese en vivo Que es el único en vivo Que ha coronado Que se le metieron 32 mil personas Porque estaba Santiago Matías En tu silla En tu club de Nintendo Tú me trataste como la conga Así con rabia Que de ahí fue que Te llegó tu negocio Cervecero Por eso Ahí fue que te toman en cuenta Y Los dos videos con más views Que tú tienes en tu canal Unos funguitos Que te los mandé yo Cuando le lío con Karim Te los mandé yo a ti Y el video mío Son tus dos mayores logros profesionales O sea Los mayores logros profesionales Tú y yo Han sido A los foques Y yo te dije a ti Cuando estábamos discutiendo De cabina Porque la cabina Lo de menos Nosotros hemos entrevistado Gente un content Y hemos metido 5 millones de views 3 millones Que se yo Porque fue otro Yo te dije a ti Ese corte Tú nunca lo subiste Tú nunca subiste Ese corte Donde yo te dije a ti Vamos a dejar de hablar de cabina Porque oye la historia Vamos a agarrar esto Busquen Eso lo pueden buscar En la entrevista Que yo le di Vamos a agarrar Y vamos a hacer Un podcast Cada uno solo En Duquesa En el vertedero de Duquesa El video mío El que yo haga en Duquesa Con mucha basura atrás Vamos a subir a tu canal Y el video tuyo Con mucha basura atrás Porque Duquesa En el vertedero Yo lo voy a subir a mi canal Le apuesto que yo voy a coger Más views que tú En tu canal Que tú en mi canal Con otro de basura atrás Estoy dispuesto a hacerlo eso También Para que ustedes vean Lo que es la figura El peso De lo que a los Fogs Y Santiago Matías Oiga Vertedero de Duquesa Si fue basura atrás Un podcast tú haces Y yo hago otro El mío Yo lo subo a tu plataforma Y el tuyo Yo lo subo a los Fogs Y apuesto que yo cojo Más views en el tuyo Que tú en el mío Con otro de basura atrás Hagámoslo Yo quiero mucho Pocate a los locales Cuídense Cuídense Que ustedes no están de nada Ninguno Sigan reciclando Invitados Tratando de inventarse Lo mismo La vaina Cita ciega Painita El hombre y la mujer Esos temas genéricos Que nadie le importa Dele en para allá Traten de sobrevivir Hablamos